El programa ya entra en su parte final, pero hay algo de lo cual todavía no hemos hablado y es algo que cada vez que a alguien se le ocurre hacer una mesa redonda sobre la novela policial o el cuento policial te llaman a vos. Es como si lo único de lo cual podés hablar es de la novela policial. Estos encasillamientos son terribles, son malos. ¿Esto te ha afectado a vos? Bueno, en rigor de verdad, y está anotado en una suerte de diario que llevo, Gutiérrez Azeca nace un poco por todo esto. Para demostrar que eres capaz de escribir otra cosa. Yo publico el libro de todos los engaños, después publico Siroco, que es un texto que se encuadra dentro del policial, publico Suceso Argentino, que para colmo gana el planeta, entonces tiene más, que se encuadra dentro del policial. Casualmente las dos, Siroco y Suceso, están traducidos al francés, una publicada en un editorial en Mascarella. Si, el otro en Galimar, como el hombre de paja. Como el tango del hombre de paja. Uno de los que más me alegra es tener esta novela publicada en Galimar, que es la serie negra, su título original es Suceso Argentino, que es la novela que en su momento gana un premio planeta. Esta novela, así, acá se llama Suceso Argentino, en Francia se llama El tango del hombre de paja. Después otra, los franceses deben que me quieren porque tengo otra, tengo otra novela, Siroco, que acá se editó dos veces. Esta es la primera edición de Siroco, que también se editó en Francia, en una tapa muy linda, pero muy anticomercial, pero era la tapa bonita. Después, este es el último libro de cuentos que se editó, que está agotado, me dijeron que iban a hacer una reimpresión, que le dicen ahora. Es un libro de cuentos policiales, lo publicó Cántaro. Después, acá tengo la novela que a mí, mi novela que más me gusta, que es Gutiérrez Saseca, que esta es la edición española. Yo le digo a la edición de lujo porque viene con tapa dura, que es yo. Pero Gutiérrez tiene una edición argentina, que es igual, pero con tapa blanda, y una edición cubana. Me empieza a pasar lo que acabas de decir. Bueno, policial, pues entonces, bueno, basta, yo escribo policiales. Me encanta la literatura policial, de hecho, me he convertido de tanta... No un especialista, pero sí un conocedor de la literatura policial. Y entonces, bueno, pero voy a escribir una novela que no tenga nada que ver con el policial. Eso lo anoto, lo tengo anotado, y a partir de ahí empiezo a escribir Gutiérrez Saseca. Pero tiene que ver con el mundo de la computación. Sí, tiene que ver con el mundo actual, Gutiérrez Saseca es un personaje. Sí, tiene además un señor muy encerrado, que vive en su computadora, donde hay un mundo editorial que lo tortura. que lo tortura, y no sabe, no sabe qué está haciendo, es un señor que no quiere revelar nada de sí mismo, y no sabe que lo están mirando desde sí. Desde todas partes. No solamente el lector que lo está siguiendo, sino que en la misma historia hay algo que... Sí, yo alguna vez dije de ese libro que es una metáfora de la vida contemporánea. Claro, sí, sí. Desde todas partes te pueden estar cuestionando y... Y me preguntan, bueno, ¿quién es una especie de robot, señor? Sí, claro. Que yo busqué justamente al personaje, busqué un individuo que prácticamente carece de sentimientos, porque no lo demuestra nunca, carece de historia, no se sabe cuál es su pasado, pero que está trabajando en una editorial para la cual escribe libros por encargo, cada 15 días tiene que presentar un original. Es decir... Cosa que también hemos hecho los dos. Claro, por supuesto, uno se basa su experiencia. Es decir, es una persona que evidentemente tiene cierta capacidad intelectual, no es un obrero de la carne, es un señor, sin menospreciar el obrero de la carne, pero es un señor que maneja elementos culturales. Y sin embargo, es una especie de marmota, un robot, que lo único que hace es estar programado para una actividad. Y que de pronto se quiere desprogramar, bueno, ya, eso, hay que leer la novela, no lo vamos a contar. A mí me pasó con... Vale, con la novela. Es básico. A mí me pasó... Eso llama Chivo. ¿Eh? Esto en términos periodísticos se llama Chivo. Chivo. Bueno... Hablar de un libro, sobre todo un libro propio, o hablar de algo de lo cual es una novela. ¿Quién mejor que eso? Voy a hablar de... Por eso. Y me conozco bien. Eh... Entonces, el... Pero claro, eh... De todas maneras, creo que tengo un estigma, porque un crítico, una vez supo ver... Alguien que... Que siguió mi obra... Eh... Mi obra... Estudió todo lo que yo había hecho... Dijo... Bueno, pero en última instancia... Finalmente... En última instancia, en las novelas de Batista siempre hay una persecución. Porque en el libro de todos los engaños, el personaje está buscando justamente la cátedra. A lo largo de todo el libro busca la cátedra. Está la búsqueda. Sirocco y sus argentinos, hay que buscar un culpable, qué sé yo. Y en Gutiérrez Aceca, Gutiérrez está buscando el sitio donde trabajan los correctores. Siempre hay una búsqueda. Sí. Pero claro, la novela es un viaje. Bueno, pero es una observación. Siempre es un viaje. Es una observación bien hecha. Así que... Eh... Bueno, a partir de ahí, yo creo que me saqué de encima el estigma del policial. Pero... No es casual que el último libro del cuento, y que esto no sea un chivo... Y te hayan pedido, claro. Se llama la huella del crimen. Pero además te pidieron que fueran tus cuentos policiales. Además te pidieron que fueran tus cuentos policiales. Claro, sí, que sea un libro de... Y bueno, yo como tenía varios cuentos... Sos un señor muy sangriento, porque... Sí, pero que... Bueno, no es tanto como... Muchas veces me van a decir, lees la crónica a diario y te vas a encontrar con situaciones bastante más aberrantes que las que uno escribe, ¿no? ¿Vivís obsesionado con el mundo de la literatura? No sé si obsesionado. Yo vivo cómodo en el mundo de la literatura. Por lo que... Pero además cocina. ¿Eh? Además vos cocinas. Ah, bueno. Bueno, pero la literatura y la cocina están muy vinculadas. Muy vinculadas. La literatura es aquello en que uno, de pronto, tiene una receta, porque en última instancia tenemos una receta. Pou estableció las pautas del cuento moderno. Y en base a esa receta nosotros estamos escribiendo cuentos. Algunos queremos escapar de eso, pero las pautas siguen siendo esas. Sí, siguen siendo esas. Eh... Si querés a la poesía, el soneto tiene unas pautas muy establecidas, ¿eh? Pero claro, pero una cosa es un soneto de Florencio Marmota, y otra cosa es un provincio de Miguel Hernández. Te das cuenta. O de Quevedo, bueno. Te das cuenta, sí. Las reglas son las mismas, pero hay que poner las palabras. Y ahí es donde figura el poeta o el mal poeta. Pero frecuentemente. Y en la cocina... Vos casi todo por eso. En la cocina pasa lo mismo. Casi toda la semana vos estás hablando. Claro, pero en la cocina pasa lo mismo. Tenés una receta. Ahora, yo no voy a olvidar nunca... Comprás los elementos, compras las cosas para preparar determinadas recetas. Sí, sí, sí. Y además, tener recubresés de lo que cocinas. Sí, sí, no, no, no. Debo decir qué cocinas. Bueno, de hecho, en casa soy yo el que cocina. A ver, tenés una anécdota muy divertida sobre Leopoldo Marechal. Ah, bueno. Que alguna vez la he contado incluso. Me ganó, me ganó. Leopoldo Marechal te desafió a... No, no. Macarroni al príncipe de Napoli. Entonces empezó así la receta. Igual le dijiste que era otra. Y yo le dije, no, Leopoldo, me parece que usted se equivoca, que acá esto es así, esto así. No, viste, que se equivoca, asusté. Yo creo que mi receta es la que vale. Porque entonces empezamos a discutir. Bueno, lo de desafío. Próximo domingo vienen todos ustedes a casa. Yo hago mi salsa, usted hace la suya y probamos. Y fue divertido porque el domingo siguiente los dos estábamos en la cocina y cocinando cada cual en una hornalla. Era una cosa maravillosa porque estaba ante uno de los más grandes escritores que se había dado en ese siglo, ¿no? Leopoldo Marechal, Adán Buenos Aires. Toda la poesía de Marechal, por otra parte, es de la grande literatura. Y estábamos cocinando, no hablábamos sino de la salsa. Y después, bueno, la probamos. Y le digo, Leopoldo, usted me ha ganado su salsa mejor. Y como homenaje, nunca más hice la salsa. Pero lo juro, nunca más hice la salsa. Qué gran tipo que era Leopoldo Marechal, ¿no? Qué hombre sabio, qué hombre sabio. Yo lo sigo recordando con un enorme afecto y cariño. Sí, sí, la manera en que nos enseñaba, que nos... Con una delicadeza increíble. Pero sí, él decía, bueno, como usted sabrá, ¿verdad? Como recordará. Como usted sabrá, Vicente. Sócrates, y bla, 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 y claro. A mí me hizo leer los clásicos de esa manera. Sí, bueno. Una suavidad increíble. Y una vitalidad. Yo me acuerdo que lo íbamos a ver, tipo, llegamos nueve, ¿no? ¿Te acordás? Sí, sí. De diez de la noche, no más temprano. Nos quedamos hasta las tres, cuatro de la mañana. Yo creo que fue uno de los mejores seres humanos que he conocido, ¿no? Sí, sí, sí. Un personaje, un hombre así. Y, de hecho, su... Para el recuerdo suyo, para mí, es el recuerdo casi de un padre postillo. Claro, porque nos llevaba veinte años, poco más o menos. Y nos explicaba todo de una manera tan cálida, ¿no? Sí, sí, sí. Y con un sentido del humor. Además, el sentido del humor que tenía, que eso es maravilloso. Cuando te encontrás con grandes escritores, grandes artistas, que además tienen un maravilloso sentido del humor, entonces te sentís... Bueno, un caso, ¿no? Que creo que estarás de acuerdo conmigo. Ernesto Sábato, que amarentemente era un señor así siempre adusto, tenía un sentido del humor maravilloso. Bueno, yo siempre digo... Y la gente de pronto no te cree y dice, no, ¿cómo Ernesto Sábato? No, no, claro, porque había que conocerlo en santos lugares, en aquellas reuniones que hacíamos en santos lugares. Yo me acuerdo, siempre digo, qué pena, porque si Sábato alguna vez escribiera todo un libro con esas anécdotas, porque tenía un... Además, era terriblemente burlón. ¡Burlón! Pero me acuerdo, me acuerdo, una vez estábamos en el Tortoni y estaba un jovencito que discutía con él y dice, yo quiero cambiar ideas con usted, yo no cambio una idea mía por la ciudad bajo ningún punto de vista. Estas son mis ideas en las camiones. Así que era... No, claro, lo que pasa que él, Sábato, necesitaba el gesto adusto, que yo también se lo cuestiono. Se lo digo siempre a Abelardo, porque en la foto siempre salís enojado, porque Abelardo también tiene sentido brutal, pero sin embargo la foto siempre está así, ¿no? Pero bueno. Vicente, hemos ya transcurrido todo el programa, casi ni empezamos a hablar. Bueno, tenemos nuestra edad. Tenemos nuestra edad. Bueno, por eso, pero ocurre que seguimos hablando y la conversación se ha ido tal como la hacemos normalmente cuando nos encontramos. Esto es lo bueno de traer al programa a gente amiga, a la que por un lado yo admiro y por otro lado conozco bien. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No, te agradezco que me hayas invitado. Te agradezco a tu amistad desde siempre. Pero bueno, nos conocemos cuando éramos vecinos. ¿Te acordás cuando vivimos uno al lado del otro? Ahí en Santa Fe y Uriburu. Lamentablemente, bueno, el programa se acaba y nos vamos hasta el próximo, si les parece. Gracias. Este era yo cuando tenía 23 años. Y este está hecho por Zabat. Era bastante más flaco lo de él. Y tenía pelo y no tenía barba. Pero ya era mi hombre. La que ahora es madre, Carla, cuando era chiquita, me hizo un arreprense. Soy yo. Con mi pipa, mi calvicie ya, y leyendo. Así es la visión que tenía Carla, que tiene Carla del padre, ¿no? Con su anteojo y sus barbas negras. ¡Suscríbete al canal!